¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo nos vamos de vacaciones? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré ¿Qué onda la manada? ¿Qué onda las superpoderosas? ¿Qué onda los virgos? ¿Todo bien? Tenés cuidado con esa piba, eh Ella me consiguió una prueba con un productor re zarpado Es re groso eso ¿Cómo crees la final si yo soy el mejor? Este no puede ganarme, es un cagón Tengo la improvisación Yo soy el cato y te mato Y vos sos el gato volador Los del barrio Los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierre en la mano ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo, gatito? A mí lo que me deja tranquila Es que vos no dejes de ir a trabajar ¿Hasta cuándo le vas a vendir a la mami? Le decía algo a la mami y te mato, ¿me escuchaste? ¿Dónde está mi hermano? ¡Contentame! Necesito hablar de la mami ¿Qué andas metido? ¡Para, para! ¡Para, para! Sí, efectivamente es un tipo de crimen pasional Pero no de los que te gustan a vos, Romero Vení que aparecés el hombre de la casa Traés comida Y a los cinco minutos sos un nene de diez años Que se manda estas cagadas ¿Te das cuenta? Fue muy zarpado lo que hiciste Ir y grabar con vos Y volvete a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Me estoy ganando loco